Antes de comenzar con el acto oficial, queremos que venga aquí Magali, que nos va a hacer una invocación. Hoy elevamos nuestra bandera del cooperativismo como símbolo de unidad, solidaridad y esfuerzo común. Te pedimos que bendigas este acto, que nuestra labor conjunta refleje los principios de justicia, igualdad y cooperación que tú nos inspiras. Guíanos en nuestro compromiso de servir a los demás, fortalecer la comunidad y trabajar siempre con un espíritu de colaboración y verdadero compromiso. Queridos compañeros y compañeras del cooperativismo y otros amigos que se unen al cooperativismo, mi primera palabra naturalmente es de saludar a la señora Laura Lespierre como gerente de esta sucursal. Además, mi respeto y saludo a todos los demás empleados. Por primera vez, hacemos este tipo de ceremonia aquí en la sucursal, porque siempre lo hemos hecho en la oficina principal. Y esperamos y confiamos de que el público que se pueda acercar aquí, porque posiblemente no sabe lo que está ocurriendo aquí. Pero nosotros, con nuestra gentileza y amistad, le decimos que puede estar con nosotros. El éxito lo hacemos nosotros mismos. Los triunfos los logramos nosotros mismos. El país que queremos lo tenemos que hacer nosotros mismos. No podemos esperar por nada ni nadie. El poeta español Antonio Machado nos dice, Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Hoy celebramos el andar que ha forjado nuestro camino con el inicio del vez del cooperativismo. Buen día, distinguidos cooperativistas. Es una inmensa alegría compartir con ustedes en esta hermosa mañana y saremos nuestra bandera. Esta donde hará como el ruiseñor, engalanando los cielos surcados, recordándonos que el movimiento solidario es orgullo borincano. Nuestra cooperativa es garantía de progreso económico y social, lo cual lo hace digna de admirar. Ella ilumina el sendero de la prosperidad, contribuyendo a un camino, a un cambio positivo sin igual. Fuertejaremos gozoso porque Yauco, haciéndote la vida más fácil, construye un mundo mejor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Con el cariño y el respeto que le debo a todos ustedes, estoy al servicio de ustedes, aunque me retire ya este año por haber cumplido los nueve años. Gracias por ofrecerme la amistad, gracias por recibirme. Y yo les deseo a todos que esta cooperativa siga hacia adelante y que estoy completamente seguro que Ramón con su equipo ha de seguir sirviéndole a nuestro pueblo. Que Dios los bendiga. Estimados hermanos cooperativistas, hoy nos reunimos con un propósito especial, dar inicio al mes de octubre, el mes del cooperativismo, un tiempo en el que celebramos los valores y principios que sustentan nuestras cooperativas. Es un momento para reflexionar sobre nuestra historia, nuestros logros y el camino que aún nos queda por recorrer. El cooperativismo es más que un modelo económico, es una filosofía de vida. Nos enseña la importancia de la solidaridad, la responsabilidad, la equidad y la democracia, entre otros valores y principios. Juntos como miembros de esta gran familia cooperativa, trabajamos no solo por nuestro bienestar individual, sino por el bien común. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental en este engranaje. Y nuestro esfuerzo conjunto es lo que realmente marca la diferencia. En cuanto a la bandera cooperativista, si recuerdan, cambió, antes era una bandera de las siete franjas de colores. Cambió por diferentes razones, muchos sabemos una en específico. Pero la bandera, en el año 2016, el movimiento cooperativo puertorriqueño renovó su identidad al adoptar esta nueva bandera. Cada elemento tiene un significado profundo. El color verde representa la esperanza y es distintivo del cooperativismo. En tiempos de incertidumbre, las cooperativas han sido faros de esperanza para sus miembros y comunidades. El color blanco simboliza la solidaridad. Las cooperativas se basan en la colaboración y el apoyo mutuo. Juntos somos más fuertes. Como decía un compañero, un colega, Tito Rodríguez, de la cooperativa La Regla de Oro, decía que solos, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Todos pasamos para allá, para el lado de la bandera, para que entonces el borinquenir de la escalinata de Yauco hice la bandera. Esto que estamos escuchando es el himno del cooperativismo. Se llama Imágenes de Cooperación. Nuestra emoción de Cooperación es un poco esfuerzo por el favor, el tiempo no lo trae en la ciencia y ha sido salvador. Promover bienestar con justicia y en lo mejor superar la situación. Como hermanos vencer la codicia y en el triunfo gozar la misión. la Painta del todo, vital, misión 45, para la sociedad. Sucrida básica, un padre de cristianos, gestión socioeconómica de alcanza y libertad. Deja a la búsqueda, daño de ayuda fraternal, diva ansiedad de Cristo para la sociedad. Sucrida básica, un padre de cristianos, gestión socioeconómica de alcanza y libertad.